Eres mi estrella y terrante Eres mi oveja perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi estrellita errante Y eres mi oveja perdida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el as que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres el as que me falta Para ganar la partida Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Yacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Ay Todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Y por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres todo lo que quiero Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Me anunciando la alegría Y mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía ¡Ey! 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 No hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¡Ay! ¡Qué de onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinado con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Jamás se ha alumbrao con velas ¡Ey! ¡Si la viera! No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es opaco Que ahora él la comia escogía Y se crió con agua panela Ay, tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay, donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Cerré porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando otra poscualla Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde Esa hora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay, está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogía Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo En que por ahí por naleaba Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay, está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogía Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Y que es que de un policía Dónde quedó Dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo Que mandaban Iba a su casa Y a mi raro me miraban Porque de sucios Y pobres no se rodeaban Dónde quedó Dónde quedó el orgullo Dónde quedó el orgullo Que mandaban Que se creían Las vacas que más cagaban Y que en el pueblo Ninguno la talla daba Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Que Campeche no buscaba Y que por él no le gustaban Ay, está llevando Del busto Y haciéndole buena cara Pero miren la comanda Como anda de llevada Escupió pa'l alto Y le cayó en la cara Las que se creían las reinas Con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira Nadie las ve para nada Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Mírala como anda Como anda de llevada Ay, está llevando Del busto disimulada Compadre Carlos Venga pa' acá Y le cuento Usted se acuerda Del compadre Gerardo Llegó a la cuadra Dándose la de santo Pero cual santo Si ese era el mismo diablo Llegó mansito Con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos Lo bueno y lo que malo Solo él sabía De sus buenas intenciones Y que golazo Que nos metió el vergajo Ay Opa Ahí le va Suéltela 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 como usted sabe Ay Déjemela por ahí Marrigonio La hija y la mujer De Conciú Hizo lo mismo Con la mujer De Pablo Yo creo que no se escapó Ni la de Ambrosio De pura chimba En la casa Nos salvamos Solo en tres meses Que duró mi compadre Fueron tres meses Que fue evangelizando Si hubieran visto Como quedó llorando Doña Virginia El día que se fue Gerardo Si hubieran visto Como quedó llorando Doña Virginia El día que partió Gerardo Que tal que hubiera durado un año Acabo hasta con el nido de la perra Ay Epa Tiéltela Tiéltela Ay Yo si decía Que algo raro Está pasando Porque al compadre Lo atendían Como un rey Ay Eso si Pa' nada Hacía comedia Pero gallina Creolita Si comía En la de Ambrosio Era aquel Más se amañaba Que el desayuno En la cama Le servía Sacó camisa Y corbata Bien planchadas Que bien vestido Algerión Lo mantenía Ay Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia Quemó hasta los calzones Que dio a guardar El anillo Y los aretes Ya no se pone Los mismos pantalones Que es que usa faldas Ahora hasta lo garretes Al otro patio Mando a dormir Ambrosio La mejor cama Pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta Ya más Con el demonio Que con Gerardo Amanece Meditando Que ya no duerme En la cama Con Ambrosio Pa' con Gerardo Amanecer Meditando Ay yo quiero Seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó El tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea Dios permita Que se mantenga Mi gente Que sigan así De humildes Y permanezcan contentos Que duerman Bien tranquilitos Que yo estaré Bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que abro en partidas Y me deje algo el alcalde El municipio está pelado Hay que darle la rosca La rosca ¡Ey! Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive Hablando Que es que yo No he hecho una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pa'l zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata No hay plata No hay plata Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Y sonorables Y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Y a lanzar Que ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billetico Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Ando buscando una vieja Pa' cásarme con ella Porque yo a los cincuenta No va a llegar soltero Tengo más de cuarenta Y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Que coja la escoba Y que trapie la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay, porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Soy con los doctores De la que arranca Pa' que sigan gozando No joda ¡Opa! Ando buscando una vieja Y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santo Sé que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo Por ahí por ningún lado Que sea sencillita Y no me pida nada Ni frente al espejo No la pase aplastada Y no eche cantaleta Y sea bien educada Que en el celular No la pase clavada Y si una más o menos Está como pa' mí Ay, que no se me mueva Ay, que me espere ahí Ay, si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Como me decía mi mamá ¡Hueva! Ay ¡Hueva! Por ahí ¡Hueva! Por ahí Oiga Ay, yo busco una mujer, ay, de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas no me estoy más soltero Si yo no la consigo con esta condición, ay, me tocará quedarme con una del montón Que sea preparada y no hable pendejada Ni por cualquier cosa se me ponga brava y que no tire el ujo Ni se ponga narca, bien naturalita y como Dios la manda Y esta como arrecho pa' encontrarla así Hay mucho tiempo andando y no la conseguí Ay, pa' no estame solo y conseguir pareja Toco conformarme, pa' y con cualquier vieja Ay, pa' no estame solo y conseguir pareja Toco conformarme, pa' y con cualquier vieja Y a gozar con los dodores Una noche peleé con mi vieja y le dije Mijita, ¿por qué no cuadramos esta situación? Estoy al cuello con tus cantaletas y tus alegatos Y es mucha la bronca, te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso, sigue envejucada Y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba pa' dentro y pa' afuera Toda endemoniada y con voz temblorosa Me echó este sermón ¡Oigala, oigala! Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano Que era sinvergüenza, que era toma trago Que era mujeriego lo más descarado Que era un mal marido tenido y patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro Que en cambio para ella ni un tris de mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario Y que a ninguna parte la saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera Que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas Y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y me dijo que que había pasado con ese cariño Que le había jurado que yo solo era un surrón de tapados Igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos yo era un angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo Y que todos los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas Se me quedan en las tiendas de trago Y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llegó esa la madrugada Todo guasaleado y todo repelao Y oliendo a pichera y antes sobre el lecho a quererle pegar Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos Pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china tan bonita? Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Me voy a jugar entero Me voy a ganar mesa china ¡Hey! ¡Here va! Música Eres mi estrella y terrante Eres mi ovela perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres mi estrella y terrante Eres mi ovela perdida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres el haz que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Eres el haz que me falta Para ganar la partida Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Río Boyacano Muchas gracias maestro Jorge Velosa Ruiz Música Eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Y eres mi ángel de la guardia Por tu dulce compañía Y eres todo lo que quiero Lo que quiero en esta vida Música Eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Y eres mi campana al viento Anunciando la alegría Mejor dicho eres el sol Que alumbra la vida mía Música Música Hace un año que salió De la casa donde se crió Pero ya se le olvidó Hasta por donde bajó ¡Ay que de onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree el estratocho Que no conoce a una ruana No sabe que es un costal Y que nunca ha visto una enfalma No se ha sentado en butacas No se ha cargado un canasto No sabe que es un zarando Nunca ha visto una manía Con que se manea una vaca No ha hecho popo en el rastrojo No sabe que es un abrojo No ha caminado entre charcos No se ha bañao con totuma Y nunca ha cocinao con leña No conoce la manguera Por donde ella echaba el agua Almuerzo nunca ha cargado Y una olla nunca ha lavao Y jamás se ha alumbrao con velas Ahí si la viera No hace un año que salió De la casa donde se crió Que sería lo que comió Que todo se le olvidó Ya no conoce los piojos Ni pulgas ni garrapatas La asusta una cucaracha Pero tuvo picaduras Hasta en la punta de las patas Nunca ha oído hablar de un fara De armadillos y de iguanas Ya no conoce las ranas Los grillos y las lombrices Y hasta con ellas jugaba Se le olvidó que en la changua La cebolla le da gases Es alérgica a la yuca El aguacate la brota Y la sardina le da grieras Que el chocheco no es comida Que el caldo es frijoles Que el agiaco es sopa que Ahora es la comida escogía Y se crió con agua panela Ay tan exigente la condenilla No hace un año que salió De la finca donde se crió Pero ya se le olvidó A donde fue que nació Que haremos con la princesa Ya no sabe que es Carranga Pregunta que es esa vaina Pero en cuanto a fiesta había Bailando la amanecía Ay Donde ponemos la reina De mucho dedito alzado Se ríe porque me ven botas Y cuando ella iba a la escuela Remendas se las ponía Porque estuvo en la ciudad Lavando traposco allá Cree que como ella no hay más Se le olvidó de dónde es Ahora está de mucho estrato Porque estuvo en la ciudad Otro nombre se buscó Porque el de ella lo olvidó Y está creyendo que yo Ya me estoy comiendo el cuento Mírala como anda Como anda de llevada Ay está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio la escogía Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Los que en un tiempo Se las tiraban de alta Se creían mucho Pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo En que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas Pero a mí no me invitaban Mírala como anda Como anda de llevada Ay está llevando Del busto disimulada Ya le pasó el orgullo A la que era delicada Ahora sí me saluda Y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda Como anda de llevada Ay está bebiendo Del agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio le escogían Por ahí anda embarazada Y que es que de un policía Música 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 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo? Que mandaban Iba a su casa Y a mí raro Me miraban Porque de sucios Y pobres No se rodeaban ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo? Que mandaban Que se creían Las vacas Que más cagaban Y que en el pueblo Ninguno la talla daba Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Que Campeche no buscaba y que por él no le gustaban Ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Las que se creían las reinas con cualquiera no charlaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto disimulada Compadre Carlos, venga pa' acá y le cuento Usted se acuerda del compadre Gerardo Llegó a la cuadra dándose la de santo Pero cual santo si ese era el mismo diablo Llegó mansito con la Biblia en la mano Vino a enseñarnos lo bueno y lo que malo Solo él sabía de sus buenas intenciones Y qué golazo que nos metió el vergajo Suéltela, suéltela como usted sabe Marrigonio, la hija y la mujer de Concio Hizo lo mismo con la mujer de Pablo Yo creo que no se escapó ni la de Ambrosio De pura chimba en la casa nos salvamos Solo en tres meses que duró mi compadre Fueron tres meses que fue evangelizando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que se fue Gerardo Si hubieran visto como quedó llorando Si hubieran visto como quedó llorando Doña Virginia el día que partió Gerardo ¿Qué tal que hubiera durado un año, no? Acaba hasta con el nido de la perra ¡Ay! ¡Epa! ¡Piéplela, piéplela! ¡Ay! Yo sí decía que algo raro está pasando Porque al compadre lo atendían como un rey Ay, eso sí, pa' nada se acomedían Pero gallina, criollita sí comían En la de Ambrosio era aquel más se amañaba Que el desayuno en la cama le servía Sacó camisa y corbata bien planchadas Que bien vestido al jeh de hondo mantenía ¡Ay! Pa' que sigan gozando Con los doctores Doña Virginia quemó hasta los calzones Que dio a guardar el anillo y los aretes Ya no se ponen los mismos pantalones Que es que usa faldas ahora hasta los garretes Pa'l otro patio mando a dormir Ambrosio La mejor cama pa'l hermano Gerardo Que no se acuesta ya más con el demonio Que con Gerardo amanece meditando Que ya no duerme en la cama con Ambrosio Pa' con Gerardo amanecer meditando Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni fue el hijo de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Así sea, Dios permita Que se mantenga mi gente Que sigan así de humildes Y permanezcan contentos Que duerman bien tranquilitos Que yo estaré bien despierto Prometo colaborarles Hasta que la plata aguante Hasta que haya presupuesto Y el municipio sea viable Hasta que hablo en partidas Y me deje algo el alcalde Hay quien quita Que otra vez de nuevo Los pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Me voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive hablando Que es que yo no he hecho una mierda Si un día antes de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pal zancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Ya no agradecen en nada No hay plata, no hay plata Ay, yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Ni peligro de puerca La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mí no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Mis honorables y yo Le damos toda la semana Lunes tiramos cerrucho Martes sacamos tajadas Miércoles es la mordida Y jueves partir la marrana Y el viernes en la sesión Hay que asistir al almuerzo Con alcalde y personero Para ponernos de acuerdo Y repartir bien la moña Y así queda algún chicharrón Dejé, déle con ganas Y el fin de semana descansamos ¡Hey! Es que la política es sagrada Hay quien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Así es, así es Porque otra vez Me voy a lanzar Que ahora sí es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar Yo guardo las esperanzas Que con la del municipio Y que también los de arriba Me tiren más billeticos Pa' comprar pa' mí Pa' ellos Algunos cuantos goticos Porque qué cosa tan buena Y de ser amañadora Es como cuando un marrano Tiene la comida servida Que uno quisiera quedar Se queda así aquí toda la vida Ando buscando una vieja Pa' cásarme con ella Porque yo a los cincuenta No voy a llegar soltero Tengo más de cuarenta Y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte Buscando y no la encuentro Que se acueste temprano Y ya en la madrugada Me haga el desayuno Toda la semana Y que coja la escoba Y que trapie la casa Lave sus calzones Y tienda la cama Y si alguno la encuentra Diga dónde está Ay, porque rapidito Yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Soy con los doctores De la que arranca Pa' que sigan gozando No jodas ¡Opa! Ando buscando una vieja Y porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santo Sé que me estoy quedando Y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo Por ahí por ningún lado Que sea sencillita Y no me pida nada Ni frente al espejo La pase aplastada Y no eche cantaleta Y sea bien educada Que en el celular No la pase clavada Y si una más o menos Está como pa' mí Ay, que no se me mueva Ay, que me espere ahí Ay, si alguno la encuentra Que está por ahí Ay, no, no me la quiten Déjenmela a mí Como me decía mi mamá ¡Hueva! Ay Música Música Ay, yo busco una mujer Ay, de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas No me estoy más soltero Y si yo no la consigo Con esta condición Ay, me tocará Quédame con una del montón Que sea preparada Y no hable pendejada Ni por cualquier cosa Se me ponga brava Ay, que no tire el ujo Ni se ponga nalga Bien naturalita Ay, como Dios la manda Y está como arrecho Pa' encontrar las hijas Ay, mucho tiempo andando Y no la conseguí Ay, pa' no estame solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ahí con cualquier vieja Ay, pa' no estame solo Y conseguir pareja Toco conformarme Pa' ahí con cualquier vieja Y a gozar Con los dodores Una noche peleé con mi vieja Y le dije Mijita, ¿por qué no cuadramos Esta situación? Estoy al cuello Con tus cantaletas Y tus alegatos Y es mucha la bronca Te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso Sigue envejucada Y no quiso prestarme Ninguna atención Se paseaba pa' dentro Y pa' afuera Toda endemoniada Y con voz temblorosa Me echó este sermón Oígala, oígala Y me dijo que yo era un canalla Que yo era un tirano Que era sinvergüenza Que era toma trago Que era mujeriego Lo más descarado Que era un mal marido Tenido y patán Que a la moza le daba de todo Y que de lo más caro Que en cambio para ella Ni un tris de mercado Que si algo le tiro Es lo más ordinario Y que a ninguna parte La saco a pasear Pero cómo se atreve Mijita a decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida Y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Fabio Rincón Gózalo Y me dijo Y me dijo que Que había pasado Con ese cariño Que le había jurado Que yo solo era Un surrón de tapados Igual que los nidos De un palomar Que al principio Y antes de casarnos Yo era un angelito Y al paso del tiempo Me había vuelto un diablo Y que todos los servicios Me iba a cortar Y me dijo Que las manotadas De plata que agarro Todas se me quede En las tiendas de trago Y en los bailaderos Que hay en la ciudad Y que llego Es a la madrugada Todo guasaleado Y todo repelao Y oliendo a pichera Y antes sobre el lecho A quererle pegar Pero como se atreve Mi hijita A decir esas cosas Si nada es verdad Yo no niego Que me echo mis tragos Pero soy un santo Y en todo lugar Lo que pasa Es que mi hija Quisiera Que yo no saliera Sino a trabajar Y le diera Todas mis quincenas Y a mi billetera No echarle ni un real Y así está delirando Mi vida Y así está delirando Mi amor Y así está delirando Mi vida Y así está delirando Mi amor Y así está delirando Mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando Mi hijita Porque ese gustazo Yo no se lo doy Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Es moreni, está muy bella y ella se encuentra solita Es morenita muy bella y ella se encuentra solita ¿Cuál será el afortunado de esa china tan bonita? Se pone traje de flores y así queda encantadora Se pone traje de flores y así queda encantadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora Pasa por el lado de uno como una castigadora Y pasa por el lado de uno como una castigadora No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada No contesta ni el saludo y es un poco mal geniada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Música 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 Ando buscando una vieja pa' cásarme con ella Porque yo a los cincuenta no voy a llegar soltero Tengo más de cuarenta y todavía en busca de ella Y ando desde los veinte buscando y no la encuentro Que se acueste temprano y ya en la madrugada Me haga el desayuno toda la semana Que coja la escoba y que trapie la casa Lave sus calzones y tienda la cama Y si alguno la encuentra diga dónde está Ay porque rapidito yo me voy pa' allá Y si alguno la encuentra que está por ahí Ay no, no me la quiten, déjemela a mí Soy con los doctores de la Carranca Pa' que sigan gozando, joda ¡Puepa! 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 Ando buscando una vieja Ay porque ya estoy tanteando Que yo pa' vestir santo Es que me estoy quedando y mucho tiempo escogiendo Y yo ya estoy preocupado Porque no la estoy viendo por ahí por ningún lado Que sea sencillita y no me pida nada Ni frente al espejo la pase aplastada Y no eche cantaleta y sea bien educada Que en el celular no la pase clavada Y si una más o menos está como pa' mí Ay que no se me mueva Ay que me espere ahí Ay si alguno la encuentra que está por ahí Ay no, no me la quiten, déjemela a mí Como me decía mi mamá ¡Puepa! Ay ¡Puepa! 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 Ay, yo busco una mujer, ay, de esas como yo quiero Porque ya a estas alturas no me estoy más soltero Y si yo no la consigo con esta condición, ay, me tocará Quédame con una del montón Que sea preparada y no hable pendejada Ni por cualquier cosa se me ponga brava Que no tire el ujo, ni se ponga narca Tiene naturalita y como Dios la manda Y está como arrecho pa' encontrar las hijas Y mucho tiempo andando y no la conseguí Ay, pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme, pa' ir con cualquier vieja Ay, pa' no estarme solo y conseguir pareja Toco conformarme, pa' ir con cualquier vieja Ay, pa' no sun Ay, pa' no seollas Y a la igualdad ¡Qué pasajero! Qué pasajero! A la igualdad